Canción Canción Vení a mi casa, vení cuando quieras Vení a mi casa, vení cuando quieras Vení a mi casa Vení a mi casa Vení a mi casa Ya entra Te escuché, desesperé Vuelan tantas Cual es mía Por favor, arida en mi Canción Escribí de voz a mi Me rayé Y me rayé Acariciando El final Oh 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 Vení a mi casa 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 Oh 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 ¡Bravo!